Lunes de la tercera semana del tiempo Por ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 22 al 30 En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús Este hombre está poseído por Satanás príncipe de los demonios y por eso los echa afuera Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir Una familia dividida tampoco puede subsistir De la misma manera si Satanás se revela contra sí mismo y se divide No podrá subsistir pues ha llegado su fin Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata Solo así podrá saquear la casa Yo les aseguro que los hombres se les perdonan a todos sus pecados y todas sus blasfemias Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón Será reo de un pecado eterno Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído de un espíritu inmundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si sus familiares decían antes que estaba loco Pior es la acusación de los letrados que vienen desde Jerusalén Dicen tienen dentro a Bersebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Gran absurdo que Jesús ridiculiza Cómo puede luchar contra sí mismo Cómo puede ser uno endemoniado y a la vez exorcista expulsando a los demonios Lo que está en juego es la lucha entre el espíritu del mal y del bien La victoria de Jesús arrojando al demonio de los posesos Debe ser interpretada como la señal de que ya ha llegado el que va a triunfar del mal El Mesías El que es más fuerte que el malo Pero sus enemigos no están dispuestos a reconocerlo Por eso merecen el durísimo ataque de Jesús Lo que hace es una blasfemia contra el Espíritu Santo No se les puede perdonar Pecar contra el Espíritu significa negar lo que es evidente Negar la luz Taparse los ojos para no ver No hay peor ciego que el que no quiere ver Por eso mientras les dura esta actitud obstinada Y esta ceguera voluntaria Ellos mismos se excluyen del perdón y del reino Nosotros no somos ciertamente de los que niegan a Jesús O le calificamos de loco o de fanático O de aliado del demonio Al contrario No solo creemos en él Sino que le seguimos Y vamos celebrando sus sacramentos Y meditando su palabra iluminadora Nosotros si sabemos que ha llegado el reino Y que Jesús es el más fuerte Y nos ayuda en nuestra lucha contra el mal Pero también preguntamos si alguna vez nos obstinamos En no ver todo lo que teníamos que ver En el Evangelio o en los signos de los tiempos que vivimos No será por maldad o por ceguera voluntaria Pero si puede ser pereza Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano O por un deseo casi instintivo De no comprometernos demasiado Si llegamos a ver todo lo que Cristo nos está diciendo y pidiendo Tampoco estaría mal que nos examináramos para preguntarnos Si nos parecemos algo a esos letrados del Evangelio Pero si es posible que les cataloguemos como pobres personas Sin querer aprender ningún valor en ellos Aunque lo tengan Somos pues invitados a luchar contra el mal En esta lucha a veces vence el malo Pero nosotros ya sabemos que ha venido Cristo Que es más fuerte Que ya ha vencido al maligno A nosotros sus seguidores se nos invita A no quedarnos indiferentes y perezosos Sino a resistir y trabajar Contra todo mal que hay en nosotros y en el mundo Hoy el Evangelio nos muestra a Cristo como liberador del mal Para que durante toda la jornada Colaboremos también nosotros en él En exorcizar a este nuestro mundo De toda clase de demonios Que le pueden tentar Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones